Sagún antes que una extensión de terreno que limita al norte con Chinú, al sur con Pueblo Nuevo, al este con la Unión Sucre y al oeste con Ciénaga de Oro, antes que un simple municipio que inició su vida jurídica en 1872 con tres prodigiosas fuentes de agua, y el sacerdote Juan de Ledesma, al inaugurar la primera parroquia el 12 de junio de 1776, lo bendijo con el nombre de San Juan de Sagún. Hoy a falta de los famosos pozos del agua y el cabro, Sagún es uno de los pueblos de Colombia que más cultura y políticos produce, de cualquier parte de nuestro suelo brota una manifestación cultural, de manera que escritores, poetas, actores, pintores y gestores culturales sagunenses se encuentran en cualquier parte del país y del mundo, y es uno de los pocos que generalmente mantiene hasta tres y cuatro congresistas en el Parlamento colombiano. Otra de las bendiciones de Sagún es su envidiable posición geográfica que lo ubica en un punto intermedio entre Montería y Cincelejo, los dos centros de mayor importancia económica en la región por ser capitales de los departamentos de Córdoba y Sucre. Se encuentra además a una hora de los aeropuertos Los Garzones y Las Brujas de Corozal, ventajas que le han reportado un satisfactorio crecimiento de su tradición ganadera. La troncal de Occidente atraviesa a Sagún de sur a norte en una longitud de 51.25 kilómetros, suficiente para convertirse en importante centro de la ciudad. Rogelio y Rogelio Mendoza se materializaron en la década del 60 con la creación de la emisora Radio Barají, pionera de la radio en Córdoba, siguiendo el encomiable ejemplo Omega Radio y Televisión, las cuales tienen como logros, además de su papel comunicativo, la formación inicial de locutores y periodistas que hoy se pasean con orgullo por diferentes medios del país. Algo que Sagún puede mostrar como elemento turístico es la venida al hospital, uno de los polos comerciales más activos de la ciudad y de mayor belleza por su ubicación y su espacio físico. Igualmente los diferentes parques de la ciudad, siempre y cuando haya una acción más decidida en cuanto a su conservación, aseo y embellecimiento, lo que se espera materializar a través del proyecto de cultura ciudadana propuesto por la Fundación Cultural de Sagún. Fue mi sierra, a mí me pidió el favor, que le hiciera con amor unos versos a su tierra, me habló orgulloso de su pueblo acogedor, su cultura y su folclor y sus mujeres tan bellas. Y un visitante vino de Valledupal a contagiarse de las costumbres del pueblo, ya he caminado la avenida del hospital y es parrandeado por la calle del comercio. Pero no hay dudas que el patrimonio más preciado de los sagunenses es la educación y la cultura, pues para mediados de los años 60 la dirigencia política de entonces había convertido a la ciudad en epicentro educativo de la región, esto jalonado por el gran movimiento cultural gestado desde las aulas del colegio en Cuentémonos y el festival de acordeoneros y compositores de Sagún. Sin que las gaitas o el folclor sabanero con sus porros y fandangos deje de tener aquí también su asidero, sobre todo en las áreas rurales del municipio como Colomboy y La Ye, sede de dos de las más importantes bandas de la región. En todo este engranaje cultural, la Fundación Cultural de Sagún es la organización que desde hace tres años se levanta como una de las más sólidas, buscando posicionar en todas las entidades y en cada sagunense, el proyecto titulado Sagún, Digna, Bella y Culta, que comprende los componentes pedagógico, de cultura ciudadana, microempresarial y semana cultural para impregnarle una cara mucho más atractiva a Sagún.